Receta de goulash proteico Empezamos con una cucharada de aceite de oliva Ponemos 250 gramos de cuadrada o algún corte similar Un vaso de vino, dos cebollas cortadas, una mezcla de especias que te dejo en la descripción Un chorro de salsa inglesa Un pote de concentrado de tomate Dos zanahorias y un poco más de vino Dejamos cocinando dos horas y así nos debería quedar ¡Suscríbete al canal! La desmenuzamos bien Agregamos el jugo de un limón, sal, pimienta, salsa de soja y yogur Mezclamos todo bien y lo calentamos Luego agregamos arroz, portos negros y el pollo y ya tenemos el plato hecho Hoy vamos a hacer sándwich coreano proteico Empezamos con una sartina un poco aceite de oliva La calentamos bien y ponemos lomito Rayamos una zanahoria y un poco de repollo Y le agregamos dos huevos Batimos todo muy bien Doramos el pan Ponemos queso por salud like 50 gramos, 50 gramos, el lomito Y hacemos una tortilla con la mezcla anterior del huevo y las verduras Y le agregamos al sándwich Y nos debería quedar algo como esto Empezamos dorando los bifes de aguja en un poco de aceite de oliva Luego con lo que nos sobra de la cacerola Agregamos una mezcla, una cebolla, un poco de ralladura de limón Y dos ramitas de apio Un poquito de comino y pimienta Cuando nos queda algo más o menos así Le agregamos el bife y los jugos del bife Agregamos un poco de caldo del que te guste Y lo dejamos media hora Nos debería quedar algo como esto